Por presumir a mis amigos les conté Que el amor de ninguna pena me aniquila Que pa' probarme de tus besos yo olvidé Que me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos y dejando de quererte Que te apurezco desde el día de su traición Que hasta el momento he deseado asuntar tu muerte Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entrenó Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confiar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque desvino por la herida Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entrenó Siempre te voy a reconerar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confiar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque desvino por la herida No queda más que confiar Gracias.